Bueno, lo presentamos a Nicolás, que él trabaja también en el CONICET y en el mismo instituto que es la Universidad Nacional del Litoral. Cualquier cosa, presentate, si tenés otra presentación. Estamos bien. Bueno, buen día, buenas tardes a todos. Mi nombre es Nicolás Nieto, soy becario de CONICET, como es Alejandro. Estoy trabajando en el Instituto de Investigación, Enseñar y Sistema de Inteligencia Computacional, el SYNC, en Santa Fe, y les voy a contar hoy una parte de mi tesis, una parte importante de mi tesis, que desarrollamos con Hugo Leonardo, que acaba de dar la exposición, Victoria Peterson, Juan Kaminkowski del LIA, del Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplicada, y Rubén Espíez del Instituto de Matemática Aplicada del Litoral. Bueno, para los que se unieron ahora y no vieron la primera parte de la presentación de Leo, que es una interfaz cerebro-computadora, una Brain Computer Interface. Una interfaz cerebro-computadora lo que va a hacer es captar las señales cerebrales de una persona, las va a digitalizar con algún equipo de adquisición, y las va a enviar luego a la computadora. La computadora va a encontrar patrones en estas actividades cerebrales, y va a dar una respuesta a estas actividades cerebrales, que van a linkear qué estaba pensando la persona con alguna actividad. Bueno, ¿cómo podemos medir la actividad cerebral? De vuelta, Leo lo pasó bastante más en detalle, nosotros usamos la electrocefalografía de superficie, porque es una técnica estándar, y no es invasiva. Pasamos a qué es el habla interna, de vuelta, esto lo charlamos con Leo, pero es bastante general, esto también hay que decir que no hay una única, si bien nosotros estamos trabajando mucho en esto, no hay una única definición, en general pensamos al habla interna como la voz, o el fenómeno por el cual un sujeto escucha la voz propia sin realizar ningún otro movimiento, y nos distinguimos un poco de cuando la persona está concentrándose en sus movimientos, que este es un paradigma similar en las interfaces de cerebro-computadora, es un paradigma muy parecido, donde la persona imagina que está moviendo su boca, su lengua y demás, y es más parecido a una imaginaría motora del habla. Es una imaginaría motora compleja, porque los músculos de la boca están todos anatómicamente muy cerca, pero sigue siendo más parecido, fisiológicamente, a una imaginaría motora. Nosotros nos queremos enfocar entonces en el primer paradigma, que es escuchar la voz interna sin ningún otro ejercicio mental que pueda implicar el habla. ¿Por qué esto? Bueno, porque esta sería la forma más natural de poder controlar un dispositivo, yo le podría decir, con solo pensar en mover el mouse para alguna dirección, derecha, abajo, lo que sea, el mouse lo haría, la computadora entendería que estoy queriendo decir, y el mouse ejecutaría en consecuencia. Entonces sería un paradigma completamente natural, no solamente para el control de dispositivos, sino también para, tal vez en un futuro, para comunicar el habla en un habla sintética. ¿Qué hay de malo? Bueno, es un fenómeno muy complejo, Leo lo acaba de decir también, es un fenómeno muy complejo y requiere muchas partes distintas, es muy difícil de saber cuáles se activan y cuáles no, es muy difícil separar la actividad basal del cerebro de esta habla imaginada, y un problema muy importante es la falta de datos públicos, pero particularmente en este paradigma que nosotros pensamos, no en que la persona esté pensando en sus movimientos musculares, sino en que esté pensando y escuchando su propio voz. Entonces, bueno, como faltaban datos públicos, parte de mi tesis doctoral fue generar esta base de datos, que les voy a contar a continuación. Esta base de datos la tomamos en la Universidad de Itela, en Buenos Aires, junto con Juan Kamienkowski, de la UBA. Tuvimos 10 participantes sano, esta base de datos la tomamos en 2019, nuestro plan era en 2020 tomar más participantes, pero bueno, por la pandemia no pudo ser, ya había que hacer algo con esto, así que la publicamos como estaba, teníamos en nuestra base de datos 4 mujeres y 6 hombres, con una edad promedio de 34 años, y todos los participantes eran diestros. El sistema de adquisición es un BioSemi Active 2, que es un equipo muy bueno, de 128 canales, y 8 canales que usamos para el control de la boca, estar seguros que el participante no estaba hablando, y estaba haciendo trampa, y para controlar los músculos de los ojos. Bien, adquirimos una frecuencia de muestreo de 1024 Hz, y 24 bits de resolución, el equipo realmente es muy bueno. Los paradigmas que tomamos, bueno, el paradigma central, como vinimos diciendo, es el habla interna, o in-air speech, donde le pedimos a las personas que imaginen su voz propia, repitiendo la palabra, escuchando, o como si estuviera dándole una orden, a la computadora misma, con su voz interna. Les pedimos también, que pronuncien las palabras, con el habla pronunciado, que repitan la palabra, como si le estuvieran dando una orden, arriba, 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 a la pantalla de vuelta. Y pedimos una tercera condición, que llamamos condición visualizada, que le pedimos a las personas, que intenten mover un punto, con su pensamiento, como si tuvieran, como si tuvieran la capacidad, de mover telepáticamente ese punto. El punto no se iba a mover, nosotros les avisamos eso, pero quisimos buscar, a ver si hay actividades similares, porque nuestras clases, que les pedimos, los comandos que les pedimos, fueron arriba, abajo, derecha y izquierda. Y como tiene una componente espacial muy fuerte, quisimos buscar a ver si, esta condición visualizada, de alguna forma capturaba, estas componentes espaciales, y nos daba alguna idea, para desmenuzar de alguna forma, este habla interno. Bueno, el dataset adquirido, de estas cuatro palabras que les conté, derecha, izquierda, arriba y abajo, fueron nueve horas de grabación, total, grabación cruda de las señales, y un total de 5.640 trials, es decir, cada ejemplo, de una repetición, de los participantes. Esto es en total, por los 10 participantes. Bueno, y luego de esto, continuamos empezando en, encontrar algunas diferencias, y algunas similitudes, entre los distintos paradigmas. Lo primero que hicimos fue, agarrar todos nuestros trials, todas las veces que un participante, pensó, con su voz interna, en el paradigma este de su voz interna, indistintamente, si pensaban arriba, abajo, derecha, izquierda, eso lo dejamos para más adelante, y lo comparamos con el habla pronunciada, por ejemplo. Generamos representaciones, tiempos frecuenciales, y nos fijamos en las bandas de frecuencia, más importante, a ver qué estaba pasando, y cuáles eran las diferencias. Lo que encontramos, en el habla interna, contra el habla pronunciada, en la banda alfa, la banda alfa es una banda de EG, que es de interés por las actividades fisiológicas que pasan en esta banda, entre 8 y 12 Hz. Encontramos una actividad marcada para inner speech, que está más en rojo en este caso, en la parte positiva. En la parte occipital, un poco más parietal, hay una muy fuerte activación, diferencia entre estos paradigmas. En la banda beta, que es una banda que está un poco más relacionada, también con la sincronización y desincronización de los movimientos, encontramos en las partes motoras, laterales, alguna actividad más importante, en cuanto a el habla pronunciada, que son estas partes azules, que estamos viendo en este gráfico. Bien, esto recuerden que son resultados preliminares, que también son resultados que son sobre todos los participantes, entonces, algunas cosas más detalladas, todavía nos falta hacer. Después hicimos la comparación entre el habla interna y la condición visualizada, para ver qué estaba pasando, encontramos que la condición visualizada tiene una componente que parece ser más occipital, más en la parte trasera, y tiene algún sentido fisiológico, que esta parte está relacionada con la corteza visual, y el área, y el línea de speech, un poco más parietal, tiene una activación un poco más fuerte. Después, fuimos un paso más allá, y entregamos modelos de inteligencia artificial, machine learning, para que el modelo nos pueda distinguir entre, nosotros le damos señales de los paradigmas, indistintamente de qué clase, o de qué estaba pensando la persona, pero de los paradigmas, y pueda distinguir estos modelos de machine learning, entre los paradigmas. Ese fue nuestro primer paso. Utilizamos la potencia media en seis bandas de frecuencia, que son bandas de frecuencia del eje, que son delta, teta, beta, alfa, y la filtramos espacialmente. Y también realizamos una permutación de etiquetas, que es un test conocido, que es para saber si el algoritmo está encontrando algo, o en realidad estamos obteniendo, solamente por suerte o por chance, los resultados. Bueno, lo que muestra este gráfico es la distribución real, o sea, con las etiquetas reales, para esta clasificación entre habla interna y habla pronunciada, para casi todos los participantes es muy buena, acá vemos que la distribución aleatoria está más o menos cerca del nivel de chance, que eso es esperable, y que esto parece ser un problema bastante más fácil, es muy probable que esté capturando este modelo de Machine Learning, esté capturando en realidad una componente de ruido electromiográfico, y que no esté capturando diferencias en el eje en sí, sino que esté contaminado. Nosotros hicimos todo un procesamiento para eliminar los ruidos musculares, pero bueno, esto es falible, y es muy probable que esté todavía, que el algoritmo sea capaz de encontrar estos ruidos, y eso sea lo que está permitiendo esta clasificación tan fácil. Pero un resultado muy interesante, un poco más interesante que el anterior tal vez, es esta diferencia entre el habla interna y la condición visualizada, acá no hay ninguna diferencia en el movimiento muscular, los participantes estaban siempre quietos, y acá sí podemos arriesgarnos a decir que hay una diferencia entre las actividades cerebrales y las potencias en estas bandas que estuvimos buscando, y es lo que permite definitivamente poder clasificar y separar estos dos paradigmas. Vemos también que es un problema más complejo, y que es que la performance y el desempeño de clasificación cae un poco, lo cual tiene sentido. Y por último esto, un trabajo de un laboratorio en Holanda, que acaba de publicarse hace dos semanas aproximadamente, en el cual usaron redes convolucionales profundas para clasificar entre las palabras que tenemos en nuestro dataset, o sea, el dataset ya se está usando afuera, por suerte que era parte de lo que nosotros queríamos, buscábamos con esto, de proveer a la comunidad con datos, para que las ciencias puedan seguir construyendo, y lo que encontraron fue una accuracy aproximadamente del 30%, un poquito, digamos, por chance podría haber tenido un 25%, y encontraron algunos sujetos de 30%, algunos 27%, es el primer resultado que hay, en el promedio de A29, hay algunas cuestiones metodológicas del trabajo que habría que revisar en más detalle, pero es la primera aproximación que tenemos para decir que estos datos pueden ser clasificables, y hay gente ya trabajando sobre esto. Bueno, como takeaways, lo principal es que los datos, como les decía recién, están disponibles en la plataforma de Open Neuro, si entran en Open Neuro, y ponen Inner Speech, van a poder, van a poder descargar todos los datos, los datos están desde las grabaciones crudas, desde el cero, hasta una base de datos, procesada y estructurada. Y también desarrollamos una librería que hace toda la carga de los datos, hace el procesamiento, la clasificación, entonces, permite una reutilización bastante rápida y fácil de estos datos, así que, si alguien quiere usar estos datos para lo que sea, más que bienvenido que los usen, y que usen la librería, y contentos con eso. Bueno, eso es todo de la base de datos, muchas gracias por su atención, cualquier cosa que necesiten, de los datos de la librería, de lo que sea, este es mi mente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Nicolás, por tu presentación, han sido, han sido dos presentaciones muy importantes para nosotros. Ahora, estaba, entonces, es muy bueno esto, que los datos estén disponibles, para hacer otras, este, otras cuestiones. Yo quería, este, hacer algunas preguntas, si, este, ustedes, eh, me imagino que, que entre todas las, eh, cuánto, eh, cuánta concentración se requiere del sujeto, o entrenamiento, para, para poder hacer estas tareas, ¿no? Porque me imagino que, si yo, por ejemplo, como pregunta, este, este, inocente, la que hago, este, sin ningún conocimiento, por ejemplo, digo, bueno, uno tiene, digo, ahora me tengo que concentrar en, mover un objeto, o me tengo que, o tengo que pensar, supongamos, qué diferencia habría entre que yo piense la A, este, como habla interna, piense una palabra, o, de alguna manera, que yo piense, este, aleatoriamente, como cuando uno está, eh, por ejemplo, este, a lo mejor vos está, eh, tenés un sujeto ahí, está pensando, pero también quiere, a lo mejor en ese momento, dice, bueno, me está molestando, este, 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 este lecrodo, o, este, me gustaría comerme un alfajor, ¿no es cierto? Es decir, que en ese momento se le cruce, haya un ruido, este, mientras se está procesando esa señal, ¿cuánto, cuánto entrenamiento requiere del sujeto, cuando se lo está grabando, ¿no? Bueno, eso es una, yo no sé, no sé si eso sucede, digamos. No, eso es algo, es algo totalmente válido, nosotros lo tuvimos en cuenta, eh, que nuestros participantes eran todos, primera vez que utilizaban esto, y no, tampoco pudimos hacer un seguimiento de los pacientes, porque bueno, yo estaba en Santa Fe, e irme a Buenos Aires, es toda una movida, entonces, incluso los participantes, es complicado que vayan y sigan esto, y hacer un entrenamiento, pero bueno, es la primera, es la primera aproximación, nosotros sabemos que los participantes, también sabemos que es bastante aburrido, esto de pensar en una pieza en silencio, con la luz apagada, eh, que te digan, bueno, pensá en arriba, pensá en abajo, es casi como contar ovejas, entonces, vimos, incluso, que había una activación en alfa, una sincronización en alfa, al final de las sesiones, cuando los participantes ya estaban muy aburridos, eh, incluso tengo algunos participantes, que me decían que no se podían concentrar, o sea, que al principio sí, estaban concentrados, estudiados en la primera ronda, y después, esto que decías vos, que en el medio de estar haciendo, estaban pensando en otra cosa, y pensando en ir al baño, en que tenían frío, en que tenían calor, en que habían dejado el auto mal estacionado, no sé, digamos, eso es parte también de esto, de la dificultad del problema, de cómo separar y desmenuzar una palabra en particular, o un comando en particular, que se pueda usar, para controlar una interfaz, y separarlo del ruido de fondo, esta actividad basal, que uno está pensando todo el tiempo, en millones de cosas, si es algo, es algo que, bueno, que va a haber que trabajar en esto. Sí, en ese monólogo interno, que uno no puede parar, en gran medida, uno se concentra en alguna tarea, pero, este, siempre, a cada tanto, se dispara, para otro, se distrae, ¿no? Hay distracción. Si somos un poco distraídos, no pasa eso. Y, entonces, este, y también, entonces, habría, habría como, una tarea, que sería, este, concentrarse en el movimiento muscular, concentrarse en un comando, concentrarse en una palabra, o en un sonido, este, o concentrarse en escuchar, si serían como, como, aparentemente, según lo que estuve escuchando, serían como actividades distintas, ¿no? En todos, en estos casos, este, y tendrían, distintas respuestas del cerebro, en esos casos, ¿no? Tal cual, Alejandro, como vos decís, bueno, cada, de acuerdo a la, a la instrucción específica que se le dio al sujeto, en cada experimento, es que responde de manera diferente, además de todo esto que vos dijiste, de, de toda esta, que no, no se puede controlar exactamente lo que está haciendo el sujeto, esto pasa en todos estos paradigmas, no solo en este, sino, en lo de imaginaría motora en general, por ejemplo, también pasa lo mismo, vos le decís que abro, cierra la mano, pero bueno, qué es lo que está haciendo el sujeto de realidad, no tenés un control completo, tenés algunas formas, este, de tratar de que sea eso solo lo que está haciendo, pero no tenés nunca el 100% de, de seguridad. También, Nicolás, no sé si querés recordar más o menos, cuál es la duración, de cada, de cada, registro, con cada sujeto, para que se entienda, un poco esto del cansancio. Claro. Sí, más o menos, cada sujeto participó en dos horas de grabación, aproximadamente, entre la colocación de los electrodos, y la explicación del protocolo, y un poco más, en general, tuvieron casi dos horas, nos regalaron dos horas de subida, no podemos pedir más. Y después hicieron pausas, hicimos pausas, libres, o sea, que se puedan incluso parar, y, distraerse un poco, moverse, y, bueno. Pero bueno, también la pausa implica que era más tiempo para ellos, de estar ahí, así que, hay, siempre hay un, un balance entre, sí, tomar una pausa muy larga, se les hace largo a ellos también, y tienen otras cosas que hacer, y, bueno, nada. Estamos agradecidos con nuestros participantes, igualmente, pero bueno, si estas cosas no se pueden, hay cosas que no se pueden controlar, y, y es parte del, del juego, digamos, de lo que hay que, de obstáculos que hay que, hay que pasar, para, para poder, justo las dos cosas que comentaste, hay un largo camino para recurrernos, ¿cierto? no conocían el tema como yo, más o menos, entonces, son cosas que, que son, es las primeras preguntas que uno se hace, ¿cómo, cómo garantizás que la persona, sobre todo en estos paradigmas del habla, ¿cuál es la diferencia entre escuchar tu voz, y mover la, y concentrarte en mover la boca, en realidad, ¿podés hacerlo? No sabemos si podés, incluso, escuchar tu voz, sin pensar en mover la boca, o en los gestos motores, o si hay activación motora, puede haber, activación motora, lo que nosotros queremos es, un paradigma que sea totalmente natural, en el, en el, en la comunicación, para, sobre todo para, personas que, no, Sí, yo me imagino la situación, por ejemplo, de, de esas, de esas afasias profundas, por ejemplo, que son personas que se comunican con una sola frase, solamente, usan una palabra que no tiene significado, y le dan distinta entonación, y con eso tratan de comunicarse, o palabras, personas que directamente no, no tienen posibilidad, otra posibilidad de comunicarse, ¿no? De decir, eso, Alejandro, una cosa importante, vos mencionabas, esto está hecho con personas, que no tienen ninguna patología, entonces, imagínate que en el caso, de pacientes, con alguna patología, es todavía más complicado, el registro de señales, ¿no? Y la clasificación posterior, o sea, que hay bastante, por caminar todavía, para que esto pueda usarse, en la vida cotidiana, pero bueno, esto es un pequeño pasito, que creo que, este, estamos aportando, para que, la comunidad pueda seguir avanzando. Sí, ya con decir que, que ya han detectado, patrones, eso es un paso importante, ¿no es cierto? Es un primer paso, bastante importante, y, en esta dirección. Estamos contentos con que la gente, esté usando los datos, me han llegado, incluso, fuera de esta publicación, otros, mails de personas, que, me preguntan sobre los datos, de, incluso, el repositorio de GitHub, tiene bastante movimiento, de personas que preguntan, de cómo usar, cómo hacer, así que, estamos, contentos, con que se esté usando, que es el fin de, de esto. Sí, para que te dé una idea, Alejandro, es que, hay varios grupos, que están detrás de resolver, este problema, por eso digo, esto es un pequeño aporte, incluso, hace unos años, la gente de Facebook, sacó, sacó como una especie de anuncio, que estaban trabajando en esto, que muy pronto, iban a tener, un nuevo paradigma de comunicación, todavía no se ha logrado, se ve, ellos tienen muchos más recursos, por supuesto, que nosotros, y equipos grandes, etcétera, es un problema complejo, pero bueno, creo que las técnicas, van avanzando, y permiten cada vez, resolver cosas más complejas, y bueno, es lo que uno, también desde el lado de la ciencia, trata de hacer, es aportar un pequeño granito de arena, para, para que esto se siga construyendo. Bueno, y espero que, cuando se dé, cuando, luego, más personas, seguramente, ven este video, van a ingresar a las jornadas, y, y van a tener acceso también, a esta presentación, que estuvo, fueron tan instructivas, y tan buenas, sobre, sobre este tema, ¿cierto? Así que, después, los videos, quedan a, van a ser publicados, y, y pueden ser accedidos, ¿cierto? Por supuesto, gracias por la invitación, Alejandro. Gracias, Alejandro, muchas gracias. No, muchas gracias por, por venir, y, nuevamente, este, muy interesante, realmente, el tema, que, el aporte que están haciendo. Gracias. 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 Gracias.